Acordaos, tu Walfan no vas a tener que tirar este humo, ¿vale? Pero si lo tienen que saber Black y Stax Te colocas aquí En el medio En el centro, agachado, aportas aquí El puntito que sale ahí Y jump throw Muy fácil Vale Aquí Ahí, ese tiene que ser perfecto Y el otro humo Es el de Tensei Aquí Y era apuntar aquí, si no me equivoco No, más bajo, era apuntar por aquí Y jump throw también Pero acaba largo, ¿no? Y eso, se tiene que juntar con ese otro Esto va bien Entonces ellos, el que está aquí No ve cuántos pasamos ¿Qué hacemos nosotros? Nos aprovechamos de esto Conmigo fuera Como muchos, si queréis tirar una flash o lo que sea Pues tirarla aquí Walfan y Stax también listos Como lo que dice Black Yo voy a tirar el humo cerca Pero si ellos, un humo cae mal O hay un molotov aquí Paráis Porque el humo no ha caído bien Os tiráis el humo vosotros Y seguís Esto es bajar Esto es bajar a saco Yo una vez aquí abajo lo que os dije Hay que irse dos para DJ Si tenéis vuestro humo Walfan y Stax Si os venís aquí Desde aquí Walfan O Stax Desde aquí Humo a la izquierda Y si queréis tapar el otro lado Desde aquí también lo podéis tapar Sale contigo Walfan O sale por abajo Y ya entra ya el de Deco Que puede ser O Tenso Black O yo Y siempre un tío Nos va a cubrir la espalda O bien el AWP desde fuera O bien el que esté cubriendo unos tubos Y si cogeis esta posida aquí arriba Por ejemplo No hay que haber puesto Aquí cada vez que podáis Así Son fríjense Ni te van a ver Y el de aquí abajo Y el de aquí abajo puede estar así Cuando bajamos abajo es esto Cuando vamos a ir Para arriba Vamos a hacer como una rápida Que es lo que quiere Black Y esta también la haremos más rápida Cuando hagamos una rápida arriba Cuando digo yo abrir La metálica con HE Es que hagáis esto ¿Vale? Que vengáis aquí Y tiréis esto Que es lo que hacía yo ayer ¿Vale? Con la puerta abierta Puedes hacer Esto Más fuerte su humo Esto Lo que quieras El Ruf por casetas Yo lo haría así Es Te abres Metes la flash Y entras con la flash Entras Entras a matar O entras a matar El segundo que entra con él El segundo puede venir aquí con el humo Y tirar humo En caso de que te hostiles molotov Y salir a matar ¿Vale? Y los que salen por caseta Por metal Son los que con la flash Y tal y que cual Salen a matar a estos Pagar a este tío Y abrirse por el humo A matarlos a los de arriba ¿Sabéis? Si hacemos humos fuera Pero entramos dentro O rápida La rápida va a ser así Pero si hacemos humos fuera Y entramos dentro Es esto Tiraremos los humos Los tirarán Black y Tense fuera Con el mío Yo iré para Main Y vosotros haréis esto Vosotros entráis Y os sorprendéis ahí Y yo os sorprendo por Main ¿Vale? ¿Vale? Y si hacemos humos fuera Y rampa Pues es Tiramos los humos Y venís para la rampa Lo que pasa es que Tenéis que esperar A que exploten los humos Aguantáis un poco Aguantáis un poco Y cuando yo os diga Coméis rampa A esto también le ponen Un nombre a esta caja Lo vamos a llamar Escondida Si queréis O caja O caja Ya pero es que caja Lo podemos tener en rampa Lo podemos tener en escondida Lo podemos tener en ninja ¿Cómo se llamará esto? Bajo el nipper Luego bajando de rampa Muy importante Que siempre os limpiéis Estas dos esquinas Cuando bajéis Igual que estas dos Esa de ahí Parece que lo ves Pero el tío se pone aquí ¿Ves? Y es un offangle Tú entras por aquí Y no ves nada ¿Sabes? Y cuando pasas Te mata Segundo El primero de respawn Debería venir aquí Rápido Rápido aquí Y tirarse la flash Y entrar detrás de esa flash El segundo de respawn Bueno el primero de respawn También puedo hacer esto Debería hacer esto a lo mejor Tirar la HE Venir aquí Tirarse la flash Y salir Y salir ¿Vale? Y el segundo de respawn Lo que tiene que hacer Es ya directamente Porque el primero Le abre la puerta El segundo puede hacer esto O puede hacer esto Lo que hacemos Es engañarles Empezamos todas las rondas Igual Y acabamos de cuatro Formas diferentes Aprovechándonos Del fallo del rival La primera se la colamos Con la pantalla de humo La segunda Reforzarán abajo Y fuera Y nosotros Tendremos arriba La tercera Dirán Ojo Ojo arriba Ojo rampa Y que vamos a hacer nosotros Pasarnos el lugar Luego a la hora de defender Sobre todo esto Para stacks Y para tenser Rápido Los humos Los molotovs de metálica O puede ser este ¿Vale? Que no te lo recomiendo O puede ser este Si se te están metiendo en el tubo Que debería ir acompañado De un HE Para matarlo O puede ser el normal Que es ahí abajo El normal Pero que sepas Que ahí puedes estar Lo que tú tienes que hacer Es cuando vengas aquí Hacerte aquí un strafe Y si no ves a nadie Si no ves a nadie Te tiras un humo con el mount 2 Pero cortito Que no te deje gap Exacto Y tú, Frankie Tu molotov en caseta O sea Tú tienes que hacer O así ¿Vale? O Por encima del sitio O por aquí arriba Y saltar por ejemplo O quedarte aquí arriba Tú Las vidas Se por el rato Cubre con caseta Es Tense Y Frankie Sois una pareja Frankie Lideras Como en A de Mirage O puede liderar Tense ¿Quieres probar Lidera tú, Tense? Lo que te estoy diciendo Mira Si tú, por ejemplo Tense Te pones aquí Y apoyas esto Y esto Esto Y esto Y el Frankie Solo tiene que preocuparse De esto Frankie Y esto Entonces lo que podemos hacer es Tú te puedes quedar aquí así Y tú me quedo detrás tuya Así Y los que vayan entrando Los deleteamos Os he metido mucha información Primera Decidme si lo veis muy complicado o no Yo lo veo fácil De la hostia Simplemente si jugamos Como sabemos Y no salimos del guion Esta tapa se nos va a dar bien También Hacerme caso Nos la sabemos Chavales La hemos practicado No, no, no ¿Wolfan? ¿Dónde vas? Rampa Buena Otra, otra rampa Dos No, Wolfan no Tío Una aquí aguantando Dos, comen Wolfan, tío Ay, Dios mío No, tío No, no Me quede aquí Me quede aquí No puedo estar yo una hora Haciendo esta explicación Para que tú Hagan lo que te dé la gana No, no, tío Me da igual No sepan Me da igual Me da igual Cuidado ahí Uno aquí En la izquierda El bombero Vale Tengo uno Tengo uno No puedo hacer nada, tío Casi, casi Todo el día Me tiene a mí spot Un rampa Tranqui, estoy contigo Yo estoy contigo Te he planteado afuera Black Cuartos Vale Ya No veo a nadie más Me entro Me tiran humo Buena Black, arriba bomba Yo he bajado tubos creo Bajar por secret Vale, el último rampa Buena Vale, bajo yo Bajo yo, bajo yo Ven conmigo Wolfan Ojo rampa a los otros Me he quedado rampa Estamos abajo tranquis Rampa muerto Estamos abajo tranquis, se pueden subir por secret A main señores, eso es buena Quedaos en a vosotros He dejado rampa para mirar fuera Vale Pues Mira tu rampa, mira tu rampa Hostia, no se de donde Bajo sniper creo Que susto me ha Me ha metido el hijo de puta Los dos primeros rampa Los dos siguientes Caseta y metal El último que se quede fuera Escondido en azul Por si vienen para main o algo Y los pida de espaldas Yo rampa con uno más Contigo Vamos Arriba, arriba Caseta y metal chavales Amarillo Vamos muy por ahí No, pero tío Me cago en mi puta vida ¿Creéis que yo tengo que estar pendiente Dando una orden tan sencilla Que es rusear Por respawn Vamos a estar atentos Chavales Vamos a volver a pusear Ahora Los dos primeros Black no cuenta Los dos primeros rampa Los dos siguientes Caseta y metal El que va de metal Se puede ir por fuera El de caseta Tiene que subir por sniper Y saltar Y meterse dentro de la caseta Por los Por los hilos Voy rampa con uno más Naranje Bien Vamos Diego Otro cerca Muerto también Otro mío Cerca mío Cerca mío Muerto Otro más en main Tocado Muy tocado en main O sea, uno más Saben que faltas tú Y cubres fuera Con AWP Black San Rusia Buena Buena Oooo Tengo que ponderse Voy, voy Por caseta No sé dónde están Uno Metallica Creo que se va para el tubo Muerto No en tubo Creo que se va al tubo A la posse del tubo Sí, debajo mío En el side Debajo mío Buena Chavales, ¿por qué no usáis esta? ¿Sabéis? Os tenéis que apoyar. ¿Por qué no usáis esa? Uno aquí mirando, aquí, y otro a lo mejor aquí mirando esto solo. Vale. Uno en rojo, uno en rojo. Uno abajo, abre puertas. Ah, me están baiteando, tío. Black, te tiro WP. Voy a jugar más defensivo, sí. Nada, tranquilo, tranquilo. Estamos bien. Aguanta tú ahí, Black. Ojo que te me hagan gas. Buena, Black. Arriba hay gente, Black. Los he escuchado. Aguantar, aguantar. Yo tengo bajo. Estamos bien así, eh. Estoy en CT yo, Staxx. Welfan tiene rampa. Eh, los tienes ahí, los tienes a tu izquierda, Black. Sí, sí. Vale. Tiran flash, tiran flash. No enviar main, eh. Eh, dos en CT. Dos en CT. Vale. CT flipping, eh. Bajo Nipper, ya. Bajo Nipper uno, muerto. Bajo Nipper. Ay, puta doble, mira, tío. Ahí están bien. Snipper lo tengo yo. Yo estoy en la posición esta, no sé cómo se llama. Dubo. Dubo. Dubo estoy. Bajo Nipper uno seguro, eh. Vale. Coco mirando a Nipper. Están fuera ahora, cogiendo la bomba, creo. Tiempo. Vienen por main. Te venden main, apunta main, apunta main. Vale, uno en tu izquierda. Muy tocado. Fuera. Buisima. Muy bien. Buena comunicación. Bien, chavales. Bien. Fuera. Eh, fijaros donde estoy, eh, chicos. Vale. Uno aquí abajo. Tiempo. Estoy entrando al ovillo, ¿vale? Os aviso. Tiro mal el humo. Smoke. Solo hay uno. Es rampa, es rampa. Otro. Vale. Bomba aquí. ¿Vale, Black, aguanta? Sí, estoy aguantando. ¿Falta otro? Ojo, falta el que se ha colado. Vamos a por fuera, está. Detrás tuyo. Nadie fuera. Una mano, Black, si quiero. Vamos juntos. Cuidado, Nildo, eh. Sniper. Sniper. ¿Qué onda? Bueno. Pero quedaba ese. Hasta que nos hagamos al mapa este podemos solucionar a las que vamos a liar. Madre mía. Vamos a probar. Escuchadme, vamos a probar algo pura. Venid conmigo adentro. Venid, venid. Black, creo que te pongas en la esquina de la caseta de la metal y empieces a abrir y cerrar la metálica sin parar. Vale. Una caseta nos va a pusear, creo. Cuando te digas. Calma, calma, calma. Aguanta, aguanta. Dentro, dentro, dentro. Dentro, se ha ido para atrás. Ya está entrando. Vamos a comer, comer, comer. Arriba, caseta, arriba, caseta. Fallaos. Main 1. Cuarto. Main en la izquierda. Cuanto dentro. Otro main, otro main. Planto dentro. Paso, lo tens. Calma, calma. Cuanto dentro. Ya que he fallado ahí. Estoy perdido antes de entrar en caseta, eh. Main muerto, ojo caseta. Muerto main. No pensaba yo que era el otro. Muerto. 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 Yo no se, no he escuchado nada. No pasa nada. Pasa nada. No pasa nada. Yo cuando he visto las granadas he dicho... What. Uno DJ. Hablaros. Cuidaos. Si puséis, puséis juntos, eso es un laberinto ahí abajo, chavales, apoyaos. ¿Estáis mirando a Bane desde dentro? ¿Desde dildo este? ¿Cómo se llama ahí? Miro puerta. Uno aguantando el hall. Estoy muerto aquí. Uno es DJ. Queda el hall. ¡Que cojones, Walmart! Bueno, abra la puerta, coño. A ver, chavales, calma ahora. Podemos perder la ronda por jugarla así. Cuando bajemos, tenéis que tener claro una cosa. O coméis o no coméis. Pero si lo hacéis juntos, por cristales podéis limpiar. Hay que cubrir al que planta. Para afuera, para afuera, los zumbos de fuera. Vamos, chavales. Ten cuidado que esto es más maqui, eh. A ver, aguantad, 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 aguantad. Tíralo, tíralo, cortito. Y aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, no pases ahora. Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Vamos ahora para abajo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Limpiamos cerca. Nos han visto, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. Nos limpiamos cerca. Voy ya, Deco. Uno es DJ. Uno es DJ. ¿Está? Tú y yo. ¿Está? ¿Ha sido DJ? ¿No te ha dado? Llega la espalda. Uno es DJ en Wolfman. Hay uno arriba. Pero mal. En rampa derecha, rampa derecha. Rampa derecha uno. Yo tengo... Y otro no sé. Arriba, arriba mío. Arriba, arriba del dildo. ¿Me mata? Qué locura, chagales. Estaba arriba del dildo. El otro le he quitado 25, eh. Arriba del dildo, el que queda. No lo sé cuál me ha matado. Estaba en rampa uno. De izquierda, puede estar. Vale. Habla, bien. A ver, importante es, Frankie. No estabas en tu posse porque te has equivocado al inicio de la ronda, ¿sabes? Uno fuera con... Uno en rampa. Se han comprado, eh. Sí, tienen, tienen. Muerto uno en rampa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cubro... Cubro ninja. Chavales, cubro ninja. Rampa. Escuchadme. Bajamos, tiramos los humos y subimos el nipper. Me quedo yo. Tirar, tirar. ¿Cómo se vas a subir? Tirar cosas y subir. Parrus, parrus el nipper. Cuidado con el humo. Aguantar, aguantar. Esto yo primero. Vamos, vamos, vamos. Ahí, apuera, apuera, apuera. Ahí, no puede ver. A la izquierda, CT. A la izquierda, le meto flash. Cerca. Muerto. Subimos, subimos. Sniper, vamos. Cubrir tubos ya. Cubrir bomberos. Cubrir bomberos y caseta. Yo tengo bomberos. Yo tengo bomberos. Yo tengo bomberos. Cuidado bajo el nipper. Otra vez, tío. Yo tengo sniper. Walfan, cuidado secret. Cuidado secreto. Ahí por fuera. Cubre tu beso. Yo caseta mío. Uno sniper, sube. Muerto. Yo tengo bomberos debajo tuyo, Black. Ah, tienes tu bomberos. Tú puedes mirar tubos si quieres. Estoy mirando tubos. Está bien, está bien. Buen entry. Walfan en rampa, eh. Les estás demostrando más de una cosa, eh. Yo voy a buscar este comac, vale. Que no es tan fácil jugar contra el titán. En nuestra base, en nuestra base, creo que he escuchado cosas, eh. Sí. A por ahí, a por ahí. Falta uno más, falta uno más. Está fuera. El T.D. ¿Qué va a hacer? Black, intentes tirar los humos. Walfan y Stag. Os rusheáis por la derecha. Y cuando yo... Bueno, vosotros rusheáis por la derecha, pero con la intención de pasar el humo. Con mi flash, ¿vale? Con la flash, ¿no? Con la flash. Exacto, exacto. Ahora les engañamos. Vamos a pillar al dangar en azul o por ahí. Pero que ha caigado bien, tío. Voy a tirar. Me trae un humo cerca si no cae bien. Esperad, espera el humo, espera el humo. ¿Ha caído bien? No. No. Vale, voy a contar el humo. Por la derecha, por la derecha. Seguir, seguir, seguir. Plaseo. Plaseo, plaseo. Ahora. Para el nipper, señores. Vamos. Para el nipper, eh. Sin miedo. Uno que se quede en main contando. Estoy tocado. Busco yo información primero. Hay uno abajo. Ha colado, ha colado. Hay uno abajo. Uno más por main. Uno más por main. Somos muchos en nipper. Voy yo contento en main. Radar uno. Nipper limpio. Entro. Al limpio. Otro aquí, limpio. Otro a la izquierda. Tiramoslo todo. Arran... 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 Otro muerto fuera. Uno, bomberos. Bomberos uno. Bomberos uno. Le tiramoslo. Le tiramoslo. He metido piña. Arriba, arriba, arriba. Ninja arriba. Snipper, sniper arriba. A ver, ninja arriba. Humos de fuera y entramos arriba. Yo puedo tirar. Vale, vamos. Humos... Acordaos. Los que entráis arriba, Franky. Arriba... No, por dentro, por dentro, Franky. H, Metallica, ahora. Uno. Estoy yo. Wolfman, rápido, rápido. Que no sea caseta con flash. Los de atrás le sé. Tiro humo. Tiro humo. Tiro flash. Muerto main. No. Muerto main. Muerto caseta. Entramos, entramos. Se ven, se ven, se ven. Arriba, arriba, sniper. Arriba, arriba, sniper. Entro main con la bomba. Cubrirlo todo. Molo arriba, sniper. Me he cubierto. Me... Meto un coco. El coco estoy yo. El coco estoy yo. El coco estoy yo. No, yo no lo sé. ¿Esto cómo era? Eso es tortuga. Tortu. No, yo soy el tortu. No, eso es tubo. Tubo. Ah, tubo. Es verdad, que tú estás ahí, Wolfman. Es verdad. Pero no, plebe, si te lias tú. No, es que pensaba que Wolfman estaba aquí atrás. Uy. Cabrones. El... 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 El puto Wolfman, colega. Joder. Ahora vamos a hacer la de abajo sin más, ¿vale? La de abajo. Vamos fuera y bajamos. Y tú aguanta... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Oh, no! ¡El puto Carre! ¡El CT! ¡Que te he visto! ¡Let's go! ¡Vaneamos! ¡Vamos a la de abajo! ¡Ahora lo bailo! ¡Venga, monstruos! ¡Ahí está! ¡Haters Armys! ¡Venga! ¡A comer Ramos! ¡Las Haters Armys! ¡Planta, tío! ¡Planta! ¡Planta! ¡Pero si eres tú! ¡Ah, vale! ¡Qué cojones! ¡Mata a Wolfman! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Let's go! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Nadie toca a los putos TGD! Y encima Wolfman vacilando diciendo que han jugado bien cuando se llevan una paliza. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Humilde Wolfman! ¡Sufre! 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 ¡Sufre!